...de hecho de robo, denunciado ayer aproximadamente a las 16 horas, tomamos conocimiento nosotros, ocurrido en el IPEN 277, que está ubicado por Lardizábal y Santiago de Estero. Allí, luego de esforzar una reja que da a la sala de preceptoría, logran ingresar a la misma y sustraen dos monitores LED de 17 pulgadas. Bueno, por supuesto que se encuentra trabajando el personal de la División de Inteligencia Criminal con respecto a este robo ocurrido allí en la escuela, la cual fue con alarma, no sabemos bien cuál fue el motivo, pero no funcionó el sensor que da en la sala de preceptoría, no es cierto lo que quizás podría haber evitado este hecho. Pero bueno, trabajándolo, viendo a ver qué es lo que surge para tratar de lograr el recupero de los elementos que faltaron allí en la escuela. ¿Había personal del establecimiento en el momento? No, no, porque si bien nosotros tomamos conocimiento ayer a las seis horas, que es cuando ellos se dan cuenta, suponemos que ha sido durante el fin de semana, recordemos que ayer con el tema del paro docente, solamente se hicieron presentes algunos docentes allí en el colegio para recibir a los alumnos que estaban volviendo de sus vacaciones, pero no se dictaron a clase normal y no hubo personal en esa sala de preceptoría, que cuando llega por la tarde, no es cierto, se da cuenta de esta situación. Bueno, pero la sala de preceptoría está en el interior, ¿no notaron por dónde pudieron haber ingresado al establecimiento en sí, Diego? Lo que pasa es que logran, o sea, logran entrar al patio del establecimiento y es una ventana que da el patio del establecimiento. Recorremos que el patio da las vías férreas, y es de fácil acceso el patio más allá del tejido perimetral que tiene la escuela. No, 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 se entiende, se entiende, ingresaron por el patio del establecimiento y de allí dieron con esta ventana de preceptoría. Exacto, esa fue la situación.